El día que te fuiste Mi tristeza empezó El amor que me diste Para mí se acabó Empezó mi amargura Comenzó mi dolor Y sola en mi locura Suspiró por tu amor Guardaré en mi memoria Tu divino querer Y formaré una historia Con recuerdos de ayer A pesar de todo esto Te veré alguna vez Cuando menos lo piense Donde quiera que sea Donde quiera que sea Guardaré en mi memoria Su divino querer Y formaré una historia Con recuerdos de ayer A pesar de todo esto Te veré alguna vez Cuando menos lo piense Donde quiera que sea Donde quiera que sea Enseñece Luego de la Iglesia Gracias.